Y que se nos dé el ingreso objetivo a la totalidad de la cosecha. Están poniéndonos de tope ahorita hasta 50 hectáreas por productor. Se ha ido avanzando, sí nos han escuchado, pero siguen las limitaciones. Lo que queremos es que se respete el ingreso objetivo para la totalidad de la cosecha. Álvaro, en las imágenes que tenemos de nuestros compañeros que andan por aquellos lados, de la misma sociedad que está compartiendo, la manifestación se ha hecho hoy, a partir de las 9 y media más o menos, en Navajo y también gente de Obregón. ¿Qué resultado palpas al respecto? Pues esperemos tener noticias. Ya hablaron, ya habló, ya hablaron de la Ciudad de México. Van a recibir a un grupo mañana para platicar. Esperemos que las prácticas sigan avanzando como vienen avanzando hasta que llegara a lograr el ingreso objetivo para el total de la cosecha. ¿Con quién van y quién va a la Ciudad de México, Álvaro? Se va a decidir quiénes van en la tarde. Van con Heráclito Rodríguez, diputado federal de Chihuahua. Van con Hacienda, Hacienda en México. Perfecto. ¿Qué sigue en la agenda? A buscar los recursos que faltan. Perfecto. ¿Qué sigue en la agenda de esta inconformidad, de esta manifestación? ¿Qué sigue? Pues esperar, esperar y tener buenos resultados. Nosotros lo que queríamos hacer es entorpecer o afectar a terceros. Álvaro, ¿qué mensaje le darías a las personas que hoy batallaron para ponerse en Obregón, en sus trabajos, en el aeropuerto? Exacto. ¿Qué mensaje de concientización le darías tú como agricultor? A los productores, bueno, a la sociedad que hoy batalló para trasladarse entre Navojoa y Obregón. Que, pues una disculpa, si compensemos algo, eso es lo que menos queríamos. Desgraciadamente a veces es la única forma de que nos voten a ver y que nos escuchen. Sí nos han escuchado, nos atienden, pero no hemos llegado al punto final que es, te lo repito, es el mismo precio a la total de las toneladas producidas. Álvaro, muchísimas gracias. Ok. Estamos a tus órdenes. Aquí no pasa nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Álvaro Burs, fue Álvaro Burs, presidente de Apronza, dando su punto de vista el día de hoy. Y sobre esta manifestación, Goyo, ahí estuviste tú, en la mañana salieron alrededor de las 9 y media, 10, aquí del norte de Navojoa, de una estación de servicio por ahí. Y, pues llevaban sus unidades de trabajo, sus tractores, sus batangas, sus camionetas. Y lo que se reporta fue que hubo un caos en su momento, sobre todo, más de la caseta hacia el aeropuerto, ojo, todo ese tramo, también por la hora, y sobre todo lo que fueron los dos carriles los que utilizaron. Mucha gente entra o sale de sus trabajos, sobre todo el que va a entrar de Navojoa, de Guatabampo, de Chojoa, y que labore en Obregón. Y tal vez batalló para llegar a tiempo a esos puntos de labor. ¿Qué viste, qué palpaste por aquellos rumbos de la mañana? Muy temprano, eso de las 9, 9 y 15, ya estaban ahí. Ya desde temprano, 8 y media, estaban los tractores de aquí de Navojoa, los de aquí de Soles, los de Álvaro, los de Álvaro. Se fueron uniendo poco a poco los demás agricultores y las personas que trabajan en este tipo de labor, de sembrar. Entonces, muy temprano ahí comenzaron una, se puede decir, una manifestación pacífica. Se fueron muy tranquilos, los tractores no había... Ya estamos viendo los videos, ¿verdad? Sí, se fueron por un lado de la carretera, pero llegando allá, pues se vinieron junto con los que entraron de Villacuárez, los que entraron del Valle del Yaqui. Y entonces, pues ya todo, después de la aglomeración, pues por eso se vinieron. Y el hombre de Álvaro se iba a tener unos 200, 300 máquinas de este estilo. Entonces, imagínate el caos vehicular y pues de esa forma tienen que llamar la atención, ¿no? Para que pues tengan estos recursos que están exigiendo y que van a buscar, pues como ahorita comentaba el señor Álvaro, a la Ciudad de México, ¿no? Pudiéramos entender a la perfección, yo creo, Daniel, su inquietud de manifestarse y de pelear sus derechos. El asunto es que el entorpecer el libre tránsito o cuando menos por un carril, ya esto afecta hasta terceros. Sí, claro. Y es una situación complicada, sobre todo para ellos que están velando, no solo pues por su necesidad, sino la de sus familias y todos los empleados que dependen de ellos, ¿no? Personas que trabajan en el campo y que tienen su… que su único ingreso es a través de los jornales, ¿no? Es una situación precaria para muchos de ellos. Y al final de cuentas, frenando un poco la economía de nuestra región, que está basada principalmente en la agricultura. Yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente aún todavía estamos atascados en eso de depender tanto de la agricultura. La agroindustria sería tremendo, sería magnífico. Alguien que encabece un movimiento, que apueste hacia ello. Porque esta manifestación obedece más a los intereses de los productores que a otra cosa. Hay que destacar que en las imágenes que estamos viendo, atrás de la cola de productores con sus tractores, sus batangas, sus camiones, sus camionetas, pues van camiones de pasajeros, van particulares. Muchos de ellos con tarjeta… te voy a poner un ejemplo, con tarjeta de checar en el IMSS, en Obregón. Con tarjeta de checar en diferentes lugares allá de industria de Obregón. Entonces, digo, entendible, pero también hay que ver la otra parte. Interesante, muy interesante lo que nos ha dicho Álvaro Buz hoy, presidente de Apronza, que mañana una delegación de agricultores, de líderes de agricultores, entre gente del Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, estarán en la Ciudad de México para dialogar con un diputado de Chihuahua sobre el tema. Estaremos muy pendientes de los resultados de ese diálogo, porque sí, la economía hasta hoy, y hay que reconocerlo, sí depende en cierta medida para el buen desarrollo aquí en el Valle del Mayo.